Agradecemos ahora la presencia de Jordi Cueto, gerente de Relaciones Públicas de Didi, justo para conocer cuáles son algunas de estas herramientas de seguridad que Didi está tratando de implementar o está implementando ya inclusive para ofrecer seguridad a conductores y pasajeros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José Ángel, gracias por el espacio. Nadie se escapa hoy en día de algún riesgo en su seguridad y sobre todo de los amantes de lo ajeno. ¿Qué es lo que está haciendo Didi para evitar en medio de lo posible? Sin duda, el riesgo existe. Hay una situación de seguridad pública crítica, no solo en la ciudad de Guadalajara o en el estado de Jalisco, pero en el país. Y tenemos que tomar acciones para ver cómo podemos prevenir incidentes y en caso de que llegue a pasar alguna situación, ¿qué podemos hacer para atenderla? En Didi, Didi empezó hace siete años en China. Somos una empresa que llegó a Guadalajara hace poco más de un año, a México en abril de 2018. Tenemos poco tiempo en el país. Hemos tenido un crecimiento importante. Ya estamos actualmente en 32 ciudades. Y parte de lo que queremos hacer es cómo podemos mejorar la movilidad en las ciudades. Y un tema muy importante para esto es la seguridad. Para Didi, la seguridad es prioridad en todo momento y posiblemente somos el actor de movilidad que más está invirtiendo en temas de seguridad antes, durante el viaje y en caso de que haya algún incidente. Jordi, me regreso poquito a propósito de lo que nos mencionabas. Efectivamente, es un año aproximadamente lo que Didi tiene de operación. Y actualmente, ¿qué parte del pastel tiene dentro de estas empresas de redes de transporte? A nivel país, estamos en 32 ciudades. Eso es más o menos en las zonas metropolitanas ocupan el 50% de la población del país. Depende de la ciudad donde estemos y cómo está, cómo está el mercado. Y esto va cambiando día con día. Con los conductores que se están registrando, con los pasajeros que tenemos. El dato exacto va variando mucho. Entonces, no tengo un dato exacto que pueda compartir ahorita, pero son 32 ciudades y es más o menos la mitad del país. Y justo con todos ellos estamos viendo cómo mejorar y cómo fortalecer los temas de seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos funciones que hemos ido desarrollando a lo largo de este último año. Dentro de eso, antes del viaje, las funciones que tenemos son verificar a los conductores, verificar a los pasajeros. A los conductores hacemos temas de reconocimiento facial, hacemos revisión de antecedentes por un tercero en bases de datos estatales, municipales, federales e incluso internacionales. Hacemos una revisión de documentación. Y lo que llevamos implementando en los últimos meses es una validación también del pasajero, porque tenemos que ver cómo podemos ayudar a proteger al conductor ante cualquier riesgo. ¿Qué verificaciones hacemos con los pasajeros? No solo es una verificación con sistemas de inteligencia artificial que analizan perfiles en redes sociales, también es una verificación con datos de tarjeta de crédito e incluso para pasajeros que pagan en efectivo, se les pide a CURP. Con eso tenemos datos y tenemos manera de identificar y validar quién es el pasajero que está subiendo y también quién es el conductor que está dando el servicio. Además de esto, se hacen distintos análisis de seguridad. ¿Qué hacemos? Junto entre los análisis que tenemos de nuestro equipo especializado, análisis que tenemos por agencias de inteligencia y los reportes que los distintos usuarios, conductores y pasajeros hacen a la aplicación, determinamos qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer en tema de funciones? ¿Qué hay que hacer en tema de zonas? Hay zonas que tenemos en ciertos horarios o en ciertos lugares restringidas para ofrecer el servicio. Por supuesto, no podemos compartir el detalle de las zonas porque afecta el mismo proceso. Que algunas se han conocido, ya ha sido público. Algunas se han conocido, pero justo la idea es que no se vayan conociendo para evitar esta interacción con distintos grupos que puedan tener alguna afectación criminal. Bloqueamos zonas, bloqueamos horarios, atendemos estos distintos servicios y aseguramos que antes del viaje tengamos un sistema bastante sólido antes de que pida el viaje. Ya que piden el viaje, los conductores antes de que puedan pedir el viaje tienen un reconocimiento facial. Los pasajeros tienen estas verificaciones de CURP y de otros documentos. Y llega el vehículo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que siempre pedimos a los pasajeros y a los conductores? Y hay un dato curioso. Se hizo un estudio hace poco por GEA e ISA, el grupo de economistas asociados, donde determinan que 3 de cada 10 personas conocen las funciones de seguridad de las aplicaciones. Incluso menos las utilizan. Desde temas básicos... ¿Cuáles serían? A ver, por ejemplo, para el usuario, por supuesto. Un tema básico, en la aplicación, cuando tú te subes, antes de subir al vehículo te dicen las placas, el modelo, el color del coche, el nombre del conductor, la foto del conductor. Y con eso puedes identificar qué es el coche. ¿Y qué puede ser el conductor? El conductor tiene el nombre del pasajero, pero tiene maneras de contactarlo. Puede contactarlo a través de teléfono en la aplicación y es un teléfono anonimizado. Anonimizado. ¿Qué significa eso? Que si marca, el teléfono al que marca es un teléfono de Didi, no es el teléfono del pasajero. Y si el pasajero marca al conductor, también es un teléfono de Didi, para que ninguno tenga el teléfono del otro, por cualquier situación. Y se pueden marcar o se pueden mandar un mensaje para identificarse, oye, de qué color vienes vestido, oye, tú eres el de tal vehículo, sí, checan qué es el vehículo, se sube al coche. Ya que se suben al coche, tenemos un kit de funciones, un kit de herramientas de seguridad. ¿Qué implica este kit? Implica tres grandes funciones. Una es un botón para poder compartir el viaje con contactos de confianza. Hasta cinco contactos pueden utilizar ese botón y compartir el viaje en tiempo real. Con eso van a poder seguir el viaje cualquiera de sus amigos o familiares o seres queridos en tiempo real. Van a ver dónde está el vehículo, quién es el conductor, cuáles son las placas, punto de origen, punto de destino. Y en tiempo real saber dónde está. Y van a tener acceso en el vehículo, dentro de este botón, tanto pasajeros como conductores, a un botón de pánico. Conectado al 911 y conectado al centro de reacción de Didi. En Didi somos una aplicación, la única posiblemente con centro de soporte telefónico 24-7 para pasajeros y conductores. Y estas funciones son para los dos. Tanto el conductor como el pasajero lo pueden usar. El conductor tiene en la parte de detalles, en la parte de arriba de la aplicación, un botón de pánico. O puede marcar directo a Didi y el pasajero lo tiene directo en la primera página. Y pueden marcar para decir, tengo una situación de riesgo. Necesito una ambulancia, necesito una patrulla, necesito el seguro, dependiendo de lo que suceda. Eso ya después de compartir el viaje. Y además, este centro de soporte no solo es un centro de soporte para temas de atención a cliente. Desde, oye, necesito hacer un ajuste en mi tarjeta de crédito, tengo una duda de la aplicación. Pero hay un equipo especializado de seguridad para atender cualquier situación de emergencia o de riesgo. Particularmente cuando hablamos entonces de un botón de pánico, tendríamos que decir que previamente se tuvo que haber compartido el viaje. No necesariamente. Puedes no compartir el viaje y llamar por una situación de emergencia. Pero compartir el viaje tiene muchas, o sea, tiene mucha validez y puede servir para muchas cosas. No solo para, oye, me siento en riesgo, sino en cuánto tiempo voy a llegar para que me preparen algo de comer o para que me esperen para una comida, por ejemplo, o cosas por el estilo. Puede servir desde cosas tan básicas como eso hasta temas más completos de, oye, ¿dónde estoy? Tengo una emergencia, no estoy llegando, se desvió, cualquier tema. Y en caso de una emergencia, Didi provee no solo el soporte de emergencias, pero estamos en constante colaboración con las autoridades. Cualquier requerimiento, información que tengan ante un incidente, damos toda la información que tengamos que dar. Acorde, obviamente, a la regulación y a las solicitudes que nos hagan, pero compartimos eso. Podemos mandar servicios de emergencia, tenemos una protección adicional al seguro del vehículo que tiene que haber. Y eso es todo lo que tenemos ahorita. Claro. Porque estamos trabajando en los últimos meses, la situación de seguridad en Guadalajara particularmente ha incrementado. Y es una situación complicada, es una situación que, por supuesto, no tiene contando a nadie, que queremos que mejore la seguridad y queremos que los conductores y los pasajeros se sientan tranquilos cuando utilizan Didi. Y para lograr eso tenemos que seguir mejorando. ¿Qué estamos haciendo? Ya incorporamos el CURP en el proceso de verificación. Estamos en nuestro club de conductores. Los conductores pueden ir a tomar cursos, cursos de temas de seguridad, manejo de materiales peligrosos, conducción responsable, las funciones de seguridad, temas de prevención de acoso sexual, entre otros cursos que pueden tomar en el club para saber qué hacer y cómo poder mejorar ese tema. Estamos empezando mesas de diálogo, llevamos ya un tiempo hablando con grupos de conductores y con líderes de conductores para entender y para de la mano de ellos, de una manera colaborativa, cómo podemos hacerle y qué funciones tenemos que desarrollar y qué acciones tenemos que tomar que funcionen para mejorar la seguridad para todos. ¿Qué podemos hacer junto con todos los conductores que mejoremos en temas de seguridad? Por ejemplo, y un resultado que estamos haciendo de esto es que en las próximas semanas vamos a darle a los conductores más información del pasajero, cuántos viajes ha tenido, el rating, más datos que les ayuden a ver al pasajero antes de que empiece el viaje. Estamos fortaleciendo nuestros puntos de contacto en persona, el club de conductores o la línea telefónica para que puedan atender mejor en las situaciones de emergencia, pero además ser receptores de toda esta información y aprendizajes que podemos desarrollar dentro de las aplicaciones. Jordi, existe una hipótesis en la cual se refiere que el robo a conductores principalmente aumentó de manera importante a raíz de que en el caso particular de Jalisco se permitió el pago con efectivo. ¿Cómo lo evalúan ustedes este tema? Sin duda el robo a conductores es de los problemas, digamos, o de los incidentes que más pueden suceder en la aplicación. Nosotros no podemos limitar el pago que tengan los pasajeros porque tienen que tener esas opciones disponibles y porque hay gente, hay un sector no bancarizado, la población muy importante, que tiene que tener acceso a estos servicios de movilidad. Sin embargo, estamos tomando acciones para mejorar eso. ¿Qué hacemos? A través de modelos de análisis de riesgo, determinamos distintos, tanto ubicaciones, lugares, pasajeros, métodos de pago, etcétera, que puedan ser de mayor riesgo. Y ahí se puede pedir tal vez alguna verificación adicional, como el CURP, por ejemplo, o detectar patrones que puedan tener algún riesgo antes de que suceda, antes de que pase el viaje. Y ya durante el viaje, establecer estos métodos que puedan ayudar a hacerlo. Por otro lado, pues estamos con métodos disponibles de pago digitales que pueden ayudar también a reducir estas incidencias. Creo que algo muy importante es no solo la parte de prevención y de las funciones, pero trabajar de manera colaborativa con las autoridades, con los conductores, con los pasajeros y con la plataforma, porque la seguridad es una responsabilidad de todos y todos podemos aportar. Y en Didi realmente queremos ver cómo podemos mejorar y seguir trabajando en esto. No somos perfectos ahorita, pero podemos mejorar mucho en estos temas. Jordi Cueto, agradecidos por tu visita. Encantado.